¡Han pasado más de tres décadas! Para demostrarte por qué son los consentidos del estado de vuelo Han pasado más de tres décadas y han llevado sus canciones a lo más lejos del mundo Han pasado más de tres décadas y hoy han venido a festejar contigo ¡Han pasado más de tres décadas! ¡Han pasado más de tres décadas! ¡Han pasado más de tres décadas! Hola, 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 buenas noches, buenas noches, vamos de la show para ustedes, buenas noches, buenos noches, buenos noches, buenos noches, buenas noches. Buenas noches, presentamos a los tambores Él es la descarga de la noche ¡Cierra! 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 En rojo de cumbia, va a bailar los reglas En rojo de cumbia, va a bailar los cantos En rojo de cumbia, va a bailar los hombres Y como puedes cambiar a bailar los rincóns Los amores que sufren, los amores que lloran ¡La descarga del apache! ¡Venga! Y como puedes cambiar, es fuerte ¡Vamos! ¡Soy en ojos de cumbia! ¡Va a bailar los regróns! ¡Soy en ojos de cumbia! ¡Va a bailar los blancos! ¡Soy en ojos de cumbia! ¡Va a bailar los obreras! ¡Va a bailar los rincóns! ¿Y como dice chimpás? ¡Dice! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esto sí que es cumbia! ¡Esto sí que es Cumbia! ¡Va a bailar los tablas! ¡ специo que crueldas hurry todas! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia y cumbia! ¡Soy en acquisition para juzgar menos de las salinas! ¡Cumbia, cumbia y cumbia! ¡Cumbia, cumbia y cumbia! ¡Esto sí! Y como gritan las mujeres chingonas Dedicada para todas las mujeres que sufren, que lloran, que tienen un esposo, amante, un novio Bien tóxico y nocivo ¡Coolísima muchachos! 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 ¡Coolísima muchachos!